Muy buenas forofos y forofas de las inversiones, ¿qué tal estáis? Hoy vengo con un contenido muy muy especial, la primera edición de una nueva sección, un café con. Esta vez me he desplazado hasta Elche para conocer en persona a Alejandro Gris. Alex lleva invirtiendo en el sector inmobiliario más de 20 años, así que en esta entrevista hay un montón de aprendizaje, coge papel y boli, yo ya lo he hecho porque vas a poder aprender un montón de cosas. Nada más por ahora, te dejo con la entrevista y espero que la disfrutes. ¡Adelante vídeo! Muy buenas, hoy tenemos con nosotros a Alejandro Gris. Él invierte en el mercado inmobiliario desde hace más de 20 años, por lo que tengo entendido, y además dirige un proyecto muy bonito, el Club de Talentos, donde nace de la idea de enseñar educación financiera a los más jóvenes. Ahora nos lo contará él con más detalles. Yo conocí a Alex a través de Carlos Galán y la verdad me pareció una persona de la que se puede aprender muchísimo, muy honesta y la verdad que yo te considero un amigo y un mentor en mi camino hacia la libertad financiera. Así que muy agradecida de tenerte hoy en Café Inversión y poder aprender de tus experiencias. Al contrario, Nuria. O sea, un amigo seguro, mentor, pues ojalá pueda enseñarte lo que tú necesites, ojalá, pero amigo seguro y agradecido de estar en tu espacio. Muchas gracias, Alex, por las palabras y bienvenido al canal. Y nada, antes de preguntarte que nos cuentes quién es Alex Gris, muy importante ya que estamos en Café Inversión, ¿qué tipo de café tomas tú? ¿Eres de cortado, de solo, de café con leche, con soja, sin...? Sí, procuro echarle un poquito de leche, de avena y un poquito de canela. Esto es un descubrimiento de Eva, de mi mujer, que a ella le gusta mucho mezclar el café con cosas raras. Cuando pide un café, pues el camarero se lo tiene que apuntar todo, porque a veces es un poco... Pero ya dimos con este café, que nos gusta mucho a los dos, y sí, un poquito de leche de avena y un poquito de canela. Vale, pues habrá que probarlo. Claro, seguro que está bueno. Vale, pues nos contarías a quienes no te conozcan quién es Alejandro Gris. Bueno, yo soy ingeniero de carrera, aunque sinceramente he ejercido poco como ingeniero. La vida me ha llevado por otros de roteros. Me apasiona el mundo de la inversión, sobre todo la inversión inmobiliaria. Y ahí estoy, un poco centrado en temas de inversión y en temas de formación a jóvenes y, recientemente, a personas un poquito más mayores. Perfecto. Y, nada, Álex, es autor de este libro, Vitalenters. ¿Nos podrías contar de qué va el libro y si lo que cuentas en el libro también se puede aplicar a los adultos o solo a los jóvenes? Sí. Bueno, el libro es una pequeña historia. Yo he leído muchos libros muy técnicos, que son muy serios, cuando hablan de economía. Y en esta ocasión quise hacerlo a través de una historia, la historia de un adolescente que está un poquito perdido, que quizá refleje lo que está ocurriendo en la sociedad hoy en día, que a los chavales les cuesta mucho decidir por dónde tirar, en cuanto a estudios, trabajos, actividades, etc. Y la historia de Jonás lo que hace es que él encuentra un mentor y este mentor le va guiando, le va haciendo descubrir sus talentos, le va haciendo que esos talentos se puedan potenciar y los pueda enfocar a dedicarse en el futuro a lo que más le apasiona. Y al final, bueno, pues con toda esta historia contamos cómo gestionar ingresos, cómo conseguir formas de ingresos adicionales y, bueno, espero que sirva a los jóvenes de inspiración, sobre todo, para tener una guía. Luego ocurre que lo leen los papás, está dirigido a los pequeños, pero lo leen los papás y me preguntan, oye, ¿y esto de que se puede ganar dinero haciendo esto y esto, cómo es? Y al final de ahí surge el club de talentos también para adultos, que ahora comentaremos. Estupendo. Y precisamente para estos chavales que a lo mejor no se encuentran tan a gusto en sus estudios, ya sea bachillerato o una carrera, pero tienen talentos especiales y no terminan, a lo mejor, de encajar en estos estudios, ¿qué mensaje les enviarías? Bueno, yo, fíjate, soy muy partidario de que si alguien está, por ejemplo, en bachiller y no es lo que le gusta hacer, que busque otras vías alternativas de formación. A mí la formación profesional me gusta mucho porque creo que forma gente para ya tener un trabajo, una salida, y a partir de ahí te puede dar muchas ideas para el futuro. Sobre todo también que busquen fuentes de formación adicionales, sobre todo relacionadas con lo que más les guste hacer. Y eso quizás es lo más difícil, que encuentren las cosas que más les guste hacer. Así que hay que hacer un ejercicio, como en el libro indicamos, de vamos a pararnos a pensar qué cosas nos apasiona hacer para tratar de ver si esas cosas son las que nos pueden dar fuentes de ingresos en el futuro. Entonces vale la pena pararse a analizar qué es lo que más nos apasiona. Y además, si me permites añadir, ya que has hablado de la formación profesional, yo soy una gran defensora de la formación profesional, sobre todo porque tiene esta vertiente práctica que en las carreras no siempre se tiene. Tú mismo eres ingeniero informático, no has ejercido de ingeniero, entiendo. Yo soy ingeniera de telecomunicaciones, nunca he ejercido de ingeniera. Así que vemos que estas formaciones prácticas son necesarias. ¿Cómo consideras que a ti te modeló o formó tu carácter personal y profesional, haber estudiado informática? Bueno, mira, realmente yo estudié de una manera un poco diferente, porque yo a los 16 años dejé de estudiar y retomé la carrera a los 25. Entonces yo he estudiado ya como adulto, con dos niños pequeños, con dos empleos y fue un sacrificio enorme. Entonces lo que valoro de haber estudiado la carrera es haber marcado un objetivo y haberlo cumplido a base de tesón, de esfuerzo, que eso es algo que a las personas creo que nos cuesta un poquito. Y sobre todo a los jóvenes el tema de esforzarse con ciertas cosas les está costando más. Al final la carrera te da unos conocimientos generales, en mi caso me dio algunos contactos que valoro mucho y me ayudó mucho a aprender a organizarme. Eso sí que fue bastante especial. A partir de ahí, como te he comentado, no ejercimos como ingeniero en este caso, pero sí que es cierto que esos conocimientos son interesantes. Y al final el tener marcado lo que dices tú, un objetivo, el estudiar, estudiar... Sí, yo tardé 10 años, pero es que estudiaba, me iba a la playa, me iba con los libros, íbamos a ver a mi suegra y me iba con los apuntes. Y así, toda mi familia ha visto que eso fue un gran esfuerzo y mis hijos también lo han visto y también estoy orgulloso de que ellos vieran que su padre se esforzaba para conseguir algo, que creo que en el futuro les servirá también. Perfecto. Una historia muy bonita. Imagino también que de ahí sale la idea del Club de Talentos, ¿no? Inspirado un poco por tus hijos o cuál es la propuesta de valor. No, mira, Club de Talentos nace porque un buen amigo me dijo, dice, mira Alex, estoy llevando un grupo de niños con altas capacidades y ellos tienen beca para recibir diferente formación. Entonces no sé qué darles, no sé qué ofrecerles para motivarles. Entonces yo empecé con este grupo, que eran cuatro chavales, y le he dado programación. Pero yo veía que era como algo más programación, pues esto también lo veo en el instituto y tal. Así que cambié el chip y un día llegué a clase y les expliqué una forma de hacer ingresos en Internet. Claro, su motivación totalmente fue distinta. Y me dijeron, profe, ¿y si seguimos por aquí? Viendo temas de marketing digital, desarrollo web y sobre todo generar fuentes de ingresos en Internet. A partir de ahí estuve un año con estos chicos, vi que efectivamente ellos ya creaban su fuente de ingresos y propuse hacer un grupito más grande y a base de dar charlas en institutos, el boca a boca, etcétera, fue creciendo. Lo mismo que te he contado antes con el ejemplo del libro. Los papás me decían, oye, que mi hijo ha ganado 300 euros este mes, ¿cómo puedo hacer yo también para ganar esto, para tener estos ingresos? De ahí surgieron los grupos de los papás y luego también los grupos de los peques. Empezamos con niños y niñas de 6 años y ahí les damos esta formación que no encuentran en colegios, institutos ni otros sitios. Estupendo. Entonces, si alguien estuviese interesado en formar parte del club de talentos, ya sea por inscribir a sus hijos o inscribirse ellos mismos como adultos, son unas formaciones que están abiertas, ¿nos podrías contar un poco cómo funcionan? Sí, en ese sentido somos un poco diferentes. No es un curso que empieza y termina, sino que es un curso que es cíclico, que se va renovando cada X meses. Imagínate que te enseño hoy algo sobre criptomonedas. Dentro de 5 meses, por ejemplo, retomamos las criptomonedas y te enseño todo lo nuevo que haya habido. Nuestras formaciones se están actualizando permanentemente. Así que una persona puede entrar en ese ciclo, esté donde esté, porque es todo como muy modular, y recibir la formación sin ningún problema respecto a no. Si no empiezas en una fecha y terminas en otra, no. Puedes entrar y terminar cuando tú quieras. Es decir, aquí no es que tengas que cumplir X meses para recibir. Mientras estés cómodo recibiendo esa formación y te guste y vayas poniendo proyectos en marcha, puedes estar. Cuando no lo estés, te puedes salir. Es un poquito diferente. Estupendo. Y algo que me encanta del Club de Talentos es que les enseñas a tus alumnos, ya sean chavales o adultos, a generar fuentes de ingresos, distintos fuentes de ingresos. Entonces, que no dependan solo de un trabajo, que al final es lo que nos enseñan. Estudia, consigue tu trabajo y quédate ahí el resto de tu vida. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos de estas fuentes de ingresos o algún proyecto que haya funcionado muy bien de algún alumno? Sí, bueno, básicamente son páginas web que generan ingresos bien por publicidad, por afiliados o por colaboraciones. Entonces, hay un proyecto que me gusta mucho, que lo hizo una chica, que se llama Menopausia Total, en el que, bueno, era como algo que a ella le preocupaba y que ella quería buscar información al respecto y no encontraba. Entonces, ha hecho este proyecto y, bueno, ella lo monetiza a través de publicidad. Entonces, básicamente son páginas web. Luego ya para los adultos también les enseñamos a vender en Amazon. Y, por supuesto, tocamos todos los temas de inversión, inmobiliaria, bolsa, criptomonedas, fondos, ETFs, etc. Perfecto. O sea, que no solo les enseñas a generar estos ingresos, sino a después invertirlos. Sí, de hecho, antes de empezar a generar ingresos les enseñamos a cómo gestionarlos. Esto pensamos que es básico que lo sepan antes, porque si no, normalmente lo que ocurre cuando empezamos a recibir ingresos extra es que incrementamos nuestro nivel de vida. Y, ¿qué pasa? Que al final, ganes lo que ganes, te lo vas a gastar todo. Así que les enseñamos a cómo diferenciar los ingresos y repartirlos en lo que es ahorro, inversión, formación, etc. Claro. Es que me imagino un chavalín que a lo mejor pasa a ganar 20.000 euros, por decir algo, en un proyecto web y si nunca ha gestionado antes el dinero puede ser hasta peligroso. Exacto, exacto. Perfecto. Y una vez terminan estas formaciones, ¿tú sigues manteniendo contacto con tus alumnos? Sí, la mayoría de las veces sí, porque me siguen, pues me dicen, oye, profe, tal, estoy, he pasado ya esta fase, tengo estos números y a mí me da mucha alegría cuando ellos completan un proyecto que al final es un éxito. Así que sí, me encanta estar en contacto con ellos y con ellas y preguntarles de vez en cuando cómo van y todo eso. Muy bien. Seguro que ellos agradecen también tener tu feedback de vez en cuando. La verdad es que nos volcamos mucho con los alumnos. Cuando sabemos que les gusta algo, si podemos hacer algo por ellos, si podemos ayudarles con sus proyectos, sobre todo al inicio, nosotros nos volcamos y no tenemos ningún inconveniente en que ya hayan dejado de ser alumnos. Al contrario, si necesitan una mano por nuestra parte y podemos hacerlo, pues por supuesto que estamos ahí. Genial, genial. Vale, pues pasemos ahora a la inversión inmobiliaria, que entiendo que es una de tus mayores fuentes de ingresos. A día de hoy, ¿qué porcentaje más o menos ocupan tus ingresos pasivos por activos inmobiliarios? Pues cerca de casi un 70%. Nos hemos volcado mucho en la inversión inmobiliaria porque es lo que llevamos haciendo desde hace 20 años, mi mujer y yo, y tenemos en nuestro porfolio la parte más grande es la inversión inmobiliaria. Y tengo curiosidad por saber cómo empezaste, ¿no? Porque yo me acuerdo mi primer piso, que busqué un piso para estudiantes, me acuerdo, me costó 19.500, todos participamos en esa reforma, quitamos incluso cinco capas de papel pintado y mirando, echando la vista atrás, lo recuerdo con muchísimo cariño, ¿no? Y ahora me da un poco de pena porque ahora lo veo más cuestión de números, ¿no? Ya no tenemos la ilusión esa del principio. ¿Tú cómo recuerdas esa primera inversión? Pues la primera inversión en un piso realmente no fue como inversión, sino fue como vamos a comprarnos un piso para irnos a vivir juntos cuando éramos novios. Entonces la ilusión como inversión no fue, sino que fue como vamos a quitar el papel pintado, vamos a pintar nosotros, vamos a traer los muebles nuevos, vamos a hacer todo este tipo, pero para irnos nosotros a vivir. Eso ocurrió antes de la burbuja inmobiliaria, nosotros compramos esa vivienda por 30.000 euros y en plena burbuja la vendimos por 105.000 euros. ¡Guau! Entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa aquí? Hemos hecho una inversión, hemos ganado un dinero importante, con ese dinero vamos a comprar otro inmueble y lo vamos a alquilar, a ver si somos capaces de hacerlo. Lo hicimos, el alquiler en Elche en concreto es algo con mucha demanda, por tanto fue sencillo y desde aquel día que han pasado ya 20 años hemos repetido ese modelo, es el que más nos gusta, comprar para alquilar y nunca nos ha faltado inquilinos, por tanto estamos muy cómodos ahí y eso fue un poquito el inicio. Pero yo aprovecho para dar un consejo, cuando hagamos una inversión inmobiliaria no tenemos que tener apego a esa inversión, no tenemos que tener esa ilusión, tenemos que verlo fríamente y los números son los que mandan, no tenemos que ilusionarnos porque luego hay problemas derivados por esos sentimientos. Sí, es cierto que mucha gente compra estas viviendas para alquilar pensando que van a ser ellos mismos los que van a vivir y esto es un error común. Es un error muy común porque es que yo aquí no viviría, es que ese mueble no me gusta, vamos a reparar esto y al final empiezan a meterle dinero a algo que no es necesario hacer. Entonces cuando hay que hacer una inversión hay que mirarlo desde el número de la hoja Excel y si dan los números adelante y si no pues nada. Correcto. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿has tenido algún amor platónico inmobiliario, algún terreno, un piso que tú te cuadraba todos los números, los inquilinos y al final no pudo ser? La verdad es que no, no me he enamorado nunca de las inversiones precisamente por esa mentalidad. Sí que he tenido buenas oportunidades que al final se han escapado porque sí que es cierto que nosotros tratamos de hacer negociaciones un poco a la baja siempre. Y a veces salen y a veces no. Entonces sí, bueno, se da un poquito de rabia decir, si hubiera puesto a lo mejor mil euros más me lo hubiera quedado y era una buena oportunidad. Bueno, no pasa nada, se deja pasar y a por la siguiente. Y si tuvieses que empezar otra vez desde cero en la inversión inmobiliaria, ¿qué camino tomarías? ¿Hay algo que cambiarías para llegar al mismo objetivo? Bueno, ten en cuenta que en 20 años se aprende muchas cosas. Entonces, desde luego no lo haría como lo hice al principio, que lo hice casi por inercia. Entonces, bueno, básicamente, mira, lo que a mí más, digamos, mejor me funciona es rodearme de buenos contactos. Entonces, trataría de hacer contactos antes de meterme en alguna inversión en concreto. Los contactos creo que nos pueden ayudar mucho. Y si tienes a la gente adecuada a tu alrededor, a tu equipo, pues es mucho más fácil. Precisamente ahora te quería hablar de tu equipo, ¿no? Detrás de un gran inversor hay normalmente un gran equipo. ¿Tú de quién te sueles rodear? ¿Y se ha ido formando el equipo a lo largo de los años o contaste desde el inicio? Sí. Ha ido creciendo y precisamente en el último año, a través de la difusión en redes sociales, pues hemos crecido mucho más. Mi principal socia es mi mujer. Ella es la que me ayuda con todos estos temas y la verdad es que creo que formamos muy buen equipo porque nos complementamos muy bien. Y luego, pues tenemos personas que nos ayudan con la parte administrativa, que a mí no me gusta nada. Hay personas que nos ayudan con el tema de las reformas, que tienen esa visión más profesional incluso que nosotros. Hay personas que nos ayudan con el tema de los seguros. Hay personas que nos ayudan con los temas burocráticos. Tenemos buenos contactos en una notaría de Elche, que la verdad es que es una delicia trabajar con ellos. Y bueno, yo diría que antes de dar ciertos pasos hay que rodearse de la gente adecuada. Perfecto. Y muy importante que la pareja esté implicada también en esto. Sin duda, sin duda. Este camino no lo hubiéramos recorrido si los dos no hubiéramos estado un poco alineados con esos objetivos. Genial. Y cuando entras en un piso, ¿qué es lo primero en lo que te fijas? Pues yo, por ejemplo, es las ventanas y la instalación eléctrica, porque ya he tenido que cambiar más de una. O sea, me imagino el cable siguiéndolo por donde va y llega al final al interruptor este de plástico, que es que no es vintage, es viejo. ¿Sabes qué es en tu caso lo primero que miras? Pues miramos mucho a los techos. Los techos. Los techos pueden mostrarte muchos problemas. Pues precisamente una lámpara que ves que ha tenido como un fogonazo. Eso puede ser un indicativo de que la red eléctrica hay que sustituirla. Una humedad. Si es un piso que es un último piso, pues hay que revisar la azotea, la terraza, ver cómo está. Y nos fijamos igual que tú en el tema de las ventanas. Porque las ventanas de madera, ya en pisos que son ya un poquito viejos, pues dejan pasar el agua y eso crea una serie de problemas e inconvenientes importantes. Así que, bueno, principalmente en cuanto, si no miramos números, sino que miramos las características del piso, una vez dentro del piso nos fijamos en esas tres partes. Perfecto. Una información muy válida también para nuestros oyentes, porque si están empezando no sabes muy bien siempre qué mirar al inicio. Es como vas dándote cuenta de más cosas de visita en visita. Yo recomiendo que la gente que se quiera dedicar a esto, que se haga un checklist. Nosotros hacemos un checklist y llegamos a la vivienda y vamos marcando. Pero sí que es cierto que, como me has preguntado en concreto cuáles son las primeras cosas que miramos, serían esas. Pero hay un checklist que, claro, nosotros durante los años lo hemos ido mejorando y ampliando y es bastante completo. Y eso es lo que recomiendo para que no se escape nada. Que lleven detrás, perfecto. Y quería preguntarte también, yo analizando mi cartera de pisos me he dado cuenta que todos ellos tienen delante vistas. Uno tiene una plaza, otro un parque. Ninguno de ellos tiene un edificio delante, ¿no? Tienen como aire, respiración visual. Y es algo que yo no me daba cuenta que buscaba activamente, ¿no? Entonces, ¿tú tienes algún denominador común que inconscientemente hayas terminado siempre buscándolo en tus activos? A mí me gusta mucho la orientación. Ok. Sí, una orientación que haga que sea un piso soleado. Cierto que es que en el Che, si te está dando el sol todo el día, pues vas a pasar calor, sobre todo en verano. Pero bueno, para eso están los toldos, aire acondicionado, etc. Pero un piso con buena luz, para mí es imprescindible. Perfecto. ¿Y qué tipología de piso buscas? ¿Uno más recogidito, uno pasillero, aparte de que tenga luz? Los pasillos no me gustan. No me gustan, además. Y Eva, mi mujer, mi mujer me lo dice siempre. A mí entrar a un piso, ya que sea el salón y luego habitaciones y tal, hay distribuciones muy extrañas. Entonces, tratamos de evitar un poco las distribuciones que, pues para llegar al aseo a lo mejor tienes que atravesar la cocina-galería. Y ahí está el aseo al final. Nos gustan mucho las distribuciones que tienen como zona día, zona noche. Y bueno, sí, al final hay pisos que son bastante grandes y que inevitablemente tienen pasillo, pero eso lo compensan otras características del piso. Nunca compramos un quinto. Hasta hace seis meses no comprábamos tampoco cuartos, pero no se me da cuenta. Sin ascensor. Sin ascensor, eso es. Pero nos hemos dado cuenta de que en los cuartos, pues también como hay una demanda muy alta, pues para gente joven le puede encajar también. Y bueno, el barrio siempre nos centramos en Carrús, que es donde encontramos las buenas rentabilidades y poco más. Y en estos casos que se te presenta una buena oportunidad, pero es un piso a lo mejor pasillero con mala distribución, ¿consideras hacerle una reforma o hacer unos arreglos para cambiar la distribución? ¿O directamente prefieres que esté, o sea, conforme esté el piso ya no tocar nada? Bueno, como hemos comentado antes, miramos mucho los números. Entonces, para hacerle una reforma al piso, tiene que ser claramente un piso que necesite una reforma. Si no, lo que hacemos es una pequeña adecuación. Pues una pintura, ver cómo está el tema eléctrico y ventanas. Es un poquito cosas básicas que hacemos. Si el piso necesita una reforma, para mí no es el modelo ideal de comprar para alquilar, sino que es otro tipo de modelo, que puede ser un flip y ya hay que mirar los números de otra manera. Entonces, a mí me gustan los pisos, como decimos, para entrar a vivir. Un piso que está, pues eso, con todo, se revisa todo, se revisa el termo, se revisa luz, se revisa todo para que el inquilino esté a gusto, esté cómodo y el piso sea funcional. Pero reformas intentamos evitar. Evitarlas, vale. Sí, yo también. Si está listo, perfecto. ¿Y hay algún paso en tu camino como inversor inmobiliario que digas, ahí me equivoqué, es una gran lección aprendida, podrías compartir esto? Sí, me he equivocado muchas veces. Esto es un aprendizaje, incluso a estas alturas te puedes equivocar. Tú tienes en cuenta que una transacción de compra de piso y luego alquiler, etc., requiere de muchas personas alrededor. Entonces, lo último que me pasó, que fue bastante desagradable, es que la persona de la inmobiliaria a la que nosotros contactamos, porque había un piso que nos interesaba, pues nos hizo un poquito una jugada para no firmar el último día de Arras. Nos dijo que firmamos al día siguiente, porque los vendedores no podían firmar ese día. Y ese día por la tarde nos llegaba un burofax diciendo que por qué no habíamos ido a notaría a firmar. Entonces, claro, a veces confías en las personas. ¿No hubo acta notarial para decir que vosotros queréis firmar ese día? No, no, es que nosotros teníamos esa fecha, pero un día antes me llamaba por teléfono y dice Alex, mira, que los vendedores no pueden mañana, ¿te importa si es pasado mañana? Bueno, no me importa en absoluto. Vale, pues firmamos mañana porque tal. Llegamos el día por la tarde, nos llega un burofax diciendo que cómo no habíamos ido a firmar las Arras y al día siguiente no se presentaron a firmar y bueno, eso entró en un, al final, en juicios y en historias indeseables. Pero bueno, si no se puede confiar en las personas, al final no se pueden dar pasos. Por tanto, estas cosas pueden pasar, pueden pasar. Hay que tratar de, pues lo que aprendimos ese día es, vale, si ellos nos han presentado, nosotros nos presentamos igualmente, hacemos ese acta como que hemos estado ahí por si acaso y luego al día siguiente, bueno, pecamos un poco de confianza respecto a esta persona, que cómo vas a pensar que te va a engañar un señor que tiene una inmobiliaria, que está 20 años aquí en Elche, etc. Bueno, pues puede ocurrir. Menuda jugarreta. Pues puede ocurrir y a mí me ha ocurrido también y de hecho fuimos al notario igualmente, hicimos un acta notarial que no costó mucho, pero sí que tuvimos que, tuve un cierto coste, pero nosotros nos quedamos tranquilos que por nuestra parte no era que no se firmaba. Eso es. A ver, Alex, yo a menudo me encuentro con personas que quieren invertir cierto capital y tienen delante una buena oportunidad inmobiliaria, le cuadran los números, todo cuadra en el Excel, pero no terminan de dar ese pasito, necesitan un último empujón. ¿Tú les mandarías un mensaje a estas personas que les falta este último empujoncito? Esto es muy habitual. A veces le damos muchas vueltas a las cosas y yo recomiendo que miremos los números. Vamos a ver, si nosotros tenemos un objetivo de inversión, el siguiente paso es poner una estrategia en marcha para conseguir ese objetivo. Si una persona duda tanto, es porque no se han marcado bien los objetivos. Pero cuando nos marcamos un objetivo y queremos conseguir algo, cuando lo pones en marcha y lo tienes delante, lo habitual es cogerlo. Si no lo coges es porque no tienes bien definido ese objetivo o la estrategia. Así que recomiendo parar, pensar a medio o largo plazo en esos objetivos que queremos conseguir invirtiendo, no invertir por moda, porque ahora parece que todo el mundo si tiene 20.000 euros tiene que meterlos en inmobiliario. No invertir por moda, sino marcar objetivos, hacer la estrategia y cuando tienes delante la oportunidad, vamos, ni pensarlo. Lanzarte, perfecto. Y a mí me gustaría saber, una persona como tú que ya ha alcanzado la libertad financiera, ¿cómo enfocas tu día a día? Pues mi día a día, yo, lo hablamos mucho con mi mujer y decimos que desde que tenemos la libertad financiera trabajamos más que nunca. O sea que algo tenemos que cambiar. Realmente la libertad financiera, mira, la libertad financiera te quita una serie de problemas que te hacen vivir un poquito mejor, ¿vale? Y luego te permiten dedicarte a lo que más te apasiona. Por tanto, nosotros estamos ahí. Dedicándonos a lo que más nos apasiona. Lo que pasa es que nos apasiona tanto que me quita el resto de la vida, ¿no? Así que, bueno, hay que planificar un poquito. Una vez se consigue la libertad financiera, hay que planificar cómo quieres que sea tu vida y luego, pues, hacer un poquito según esa planificación. Nosotros nos hemos dejado llevar por la pasión de los inmuebles, de ayudar a otras personas, de las redes sociales, de los proyectos educativos y esa satisfacción de ayudar a los demás, pues, nos hace un poco ir al límite, pero, bueno, corregiremos y lo haremos mejor. Es un aprendizaje continuo. Y hablando de objetivos, ¿hay algún proyecto que a lo mejor aún tengas ganas de realizar? Yo qué sé, construir un edificio, que a lo mejor ya lo has hecho, o construir un cohete como Elon Musk para irte a la Luna. Bueno, en cuanto al tema inmobiliario, sí que me atrae la construcción, pero no he encontrado, como te decía antes, a la persona adecuada que me ayude. Yo no tengo conocimiento de construcción. Tengo un buen amigo que es arquitecto, que me puede ayudar en ese sentido, pero necesito la empresa que construya. Por tanto, yo necesito primero encontrar a esa persona y luego sí que me gustaría construir. Es algo que lo tengo ahí y seguramente sí. Genial. ¿Y crees o creéis tú y Eva, tu mujer, que algún día os retiraréis? Os retiraréis, perdón, porque unas personas tan hiperactivas como vosotros. Sí, sí. Retirarnos no retiraremos, pero seguro que con algún proyecto en mente y como hacen algunos deportistas, que se retiran, pero luego ven que esa vida era muy chula y vuelven. Creo que haremos jubilaciones, creo que Tim Ferry lo llama de alguna manera, jubilaciones anticipadas o algo así, creo que le dice en el libro de la semana laboral de cuatro horas. Haremos esas jubilaciones, pero tenemos que contar con nuestros hijos que están en la adolescencia y ellos también tienen mucho que decir ahí. Perfecto. Sí, jubilación de cuatro horas a la semana. Lo demás. Fíjate, nosotros tenemos un chiste que hacemos en casa y es que vamos a llamar a Tim Ferriss y le vamos a decir que nosotros vamos a sacar el libro de la semana laboral de hora y media, porque con hora y media en alguno de nuestros proyectos lograríamos tener esa educación financiera. Entonces lo comentamos en casa y con una hora y media de trabajo, que es un grupo de formación que al final te da unos números para vivir, pues se podría llevar adelante. Así que hablaremos con Tim Ferriss, a ver si lo sacamos a media. Más de uno le explotaría la cabeza. Esto es a fuerza de tesón y de trabajo. Esto no es que te ha tocado la lotería y puedes hacerlo, sino que es mucho esfuerzo y al final da sus frutos. Al final da sus frutos, como tú dices. A ver, Alex, yo recuerdo en una de las clases del Club de Talentos nos contabas un evento inmobiliario que has organizado en Elche la semana que viene, que por cierto, que muchas ganas de que llegue el día. Y me acuerdo que nos destripabas el proyecto en sí, y en la parte de las ganancias destinabas una partida a una labor social en el barrio del Carrús de Elche. Entonces, te quería preguntar si tienes tú un vínculo especial en el barrio o de dónde viene ese afán por ayudar. Sí, bueno, yo cuando nací vivía en Carrús y me crié en Carrús y le tengo un cariño especial al barrio. Por tanto, cuando leo en prensa que es un barrio degradado, que es el barrio más pobre de España, pues me surge la idea de hacer algo para mejorar eso. Así que sí, una parte de las ganancias que tenemos precisamente por las acciones que tenemos en Carrús, van destinadas a ciertas ayudas en plan solidario para estas personas o estas familias que lo puedan estar pasando mal. Y también hemos creado un token que queremos regalar a todos los habitantes de Carrús y al que le aportamos liquidez para que tenga una ganancia simbólica, porque evidentemente ahora es muy pequeñito, pero bueno, con el futuro esperamos que tanto a través de inversores como de nuestros propios proyectos vaya creciendo. Qué chulo, qué chulo. Este token, imagino que lo habéis creado con alumnos del Club de Talentos. Sí, precisamente nuestros alumnos de Los Viernes, que llevan con nosotros ya casi cuatro años, pues han sido un poco los promotores de esta idea y nos han ayudado a confeccionarlo, porque técnicamente tiene ahí unos detalles que no hay que fallar, si no la podemos liar. La verdad que es un proyecto súper chulo y algo que está ahora muy en auge, las criptomonedas. Y te quería también preguntar si alguno de los oyentes quiere contribuir a este proyecto o comprar el Carrush Coin o el Carrush Token, ¿en qué plataforma lo podría hacer? Sí, está en la plataforma PancakeSwap, que luego si quieres dejamos el enlace, mientras está creciendo para que lo tengan en cuenta otras plataformas como Binance, por ejemplo. Perfecto, pues suena muy chulo y esperemos que alguien se anime. Y ahora cambiemos de registro completamente. Quiero hacerte un par de preguntas que me han hecho llegar... Espera, que no me sale, Polina. Es que se me ha cortado. Quiero hacerte un par de preguntas que me han hecho llegar algunos de los oyentes cuando han sabido que nos íbamos a ver. ¿Hay alguna persona que has conocido y que tenías muchas ganas de conocer a priori? Pues, mira, conocí de forma totalmente casual a Juan Aro, que seguro que os suena, es un crack. Y fue increíble porque coincidimos en un concierto de Ana Torroja en Benicassim. O sea, nada que ver con la inversión inmobiliaria. No, absoluto. Recuerdo que él estaba con su señora, estaba sentado en la previa del concierto y pasé yo con mi hijo, miro así y lo veo sentado y digo... No puede ser. O sea, no puede ser que esté Juan Aro aquí, una persona a la que admiro por su trayectoria, por la formación que da, por su libro, etc. Y que me la encuentre aquí, imposible. Le digo a Héctor, Héctor, ¿es Juan Aro? Dice, yo creo que sí, aunque parece que lleva otras gafas. Búscalo en internet y vamos a ver qué gafas lleva. Efectivamente, era Juan Aro. Y bueno, paré a saludarle y la verdad es que es un señor muy majo, nos atendió súper bien y fue un placer conocerle en persona. Y hay otra persona a la cual he entrevistado recientemente, que es Alex Rovira, y que para mí ha sido, la verdad es que impactante porque me ha dado la sensación de estar hablando con un sabio. O sea, es impresionante cómo habla este señor y todo lo que aporta. Entonces, bueno, pues esto es lo más reciente que he tenido el placer de conocer a estas dos personas. Pues los dos nombres, estoy de acuerdo con los dos. Y además, Juan Aro, deseo ya que llegue su segunda edición de Los trucos de los ricos y hacerme con él. Y aparte de recomendarnos tu libro, que yo ya lo tengo, ¿nos recomendarías algún otro libro que sea interesante, yo que sé que a ti particularmente te haya influido mucho? Mira, a mí, lo hemos comentado antes, la semana laboral de cuatro horas de Tim Ferriss, a mí fue el libro que me hizo clic. Siempre, cuando hablo con otros compañeros, siempre hay un libro que nos hace clic. Y en este caso fue la semana laboral de cuatro horas. ¿Por qué? Más que por la idea de conseguir dinero, de conseguir la libertad financiera, es la idea de cómo administrar ese tiempo después, de qué hacer con tu vida, de cómo enfocarte en las cosas que te apasionan, que te gustan. Y te hace cambiar esa idea de decir, vale, yo me estoy dedicando, estoy poniendo todos los esfuerzos en conseguir la libertad financiera, pero ¿qué hacemos después? Luego hay que buscar, hay que hacerse una buena lista de cosas que te apasionen para poder ponerlas en práctica. Para no pasarse el día en la playa. Claro, claro, luego eso es aburrido. Pues nada, Alex, hasta aquí nuestro Café Inversión de hoy. Te agradezco muchísimo todo lo que has compartido con nosotros, tus experiencias y tu sabiduría. Y estoy segura que muchos de los oyentes te querrán seguir, para los que no te conociesen aún, que dudo que serán pocos. Y te agradezco muchísimo y te he traído también un regalito, este vino de mi tierra con un par. Qué bien. Espero que lo disfrutéis en casa. Por supuesto. Y nada, nos vemos pronto en Café Inversión. ¿Has estado a gusto? Súper, súper cómodo, súper a gusto. Y bueno, te deseo, Nuria, todo el éxito del mundo en el canal. Lo estás haciendo súper bien. Has empezado hace poquito, pero yo ya estoy enganchado a tus vídeos. Así que es un honor participar en este proyecto y ayudarte a que continúes por ese camino. Muchísimas gracias, Alex. Se agradecen un montón estas palabras. Nos vemos pronto en Café Inversión. Chao, chao. Y hasta aquí la entrevista. ¿Te ha gustado? Si es el caso, deja un buen like, porque no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón. Y como has visto, hemos hablado de su libro y talentes, del Club de Talentos, de Inversión Inmobiliaria. Lo que voy a hacer es, en la descripción del vídeo, te voy a dejar un minutaje, ¿vale? Para que puedas ir a la sección que más te interese y visualizarla y repasarla tantas veces como quieras. Nada más por ahora. Agradecerte haber llegado hasta aquí y nos vemos en próximos vídeos de Café Inversión. Chao, chao. Y sí, tiene el logo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!